Bomba No, no hay más ya atrás, olvidás todos los demás No, no hay más ya atrás, caramba, que pom-pom va No, no hay más ya atrás, olvidás todos los demás No, no hay más ya atrás, caramba, que pom-pom va No, no hay más ya atrás, olvidás todos los demás No, no hay más ya atrás, caramba, que pom-pom va No, no hay más ya atrás, olvidás todos los demás No, no hay más ya atrás, la bobo-pom va Arriba con los manos La bomba estalla Muchachos ¿Estáis listos? ¡Porque la locura es perfecta! ¡Comprende! ¡Llabo un poco más! ¡Porque la locura es perfecta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!